... Soy Alfredo Levín desde La Perrera, en el fin del mundo, en este país llamado Chile, que nuestro amigo Jorge Baradit ha sabido construir y deconstruir de manera, desde hace años, tan singular. Y esto tiene que ver con las ucronías, con las distopías, con las utopías, con aquellos prototipos feos, con esa realidad alternativa que un historiador, y evidentemente hemos conocido de Baradit en estos últimos años por el revelar estos secretos de la historia oculta de Chile, pero en Baradit había algo que no había sido mostrado todavía. Para nosotros que lo conocemos durante mucho tiempo, entendíamos su distopía y su ucronía de cinco. Hoy día nos reencontramos con este, la guerra, me dan ganas de decir como interna esta guerra interior, que habla de que la ciencia ficción es un género que no mira hacia afuera, hacia el espacio, sino que a nuestro propio interior, y no es otra cosa que nuestro subconsciente, o nuestro ADN que nos une con el Chile anciano, antiguo, con Latinoamérica. Es un libro de relatos muy interesante, son más de 20 relatos, y esta guerra interior, de alguna forma, nos invita a conocer al Baradit que yo quise que en algún momento fuera publicado con este nivel de producción. Y por lo mismo me alegro por Jorge, y por ustedes, y por todos los que vamos a leer este libro. Grande Jorge y grande la guerra interior. Este Chile es un sendero, y este Chile es un sendero hacia la ciudad de los Césares. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Tiene que ver con este Chile que está constantemente buscando su destino político y social. Tiene que ver con este Chile que está cada 40 años, cada 30 años, levantándose para alcanzar una dignidad para sus personas, y termina siendo aplastado por militares y detrás por la élite civil. El gran mito de Chile, como el sendero de los españoles, en la búsqueda de la última gran ciudad que quedaba en tierra incógnita, se mantiene. Este sendero que estalla a la altura de Puerto Moni, se fragmenta e impide el salto místico hacia la Antártica, hacia la gran tierra incógnita definitiva, donde está la ciudad de los Césares. No es ni más ni menos que el gran secreto que esconde cada chileno, el anhelo de esta ciudad. La ciudad de los Césares, según la interpretación mitológica chilena, es una ciudad de hombres libres. Tiene el modelo de la República Platónica. Es una ciudad donde no hay enfermos, donde han resuelto el problema de la salud, donde viven alegres, colaborando. No es ni más ni menos que la utopía. No es ni más ni menos que la utopía. La ciudad de los Césares es uno de los temas más repetidos de la literatura chilena del siglo XX, y lo han tomado desde personajes como el propio Manuel Rojas, hasta escritores de ciencia ficción, muy exuberantes ellos. Esto también está presente en la bandera de Chile. Voy a hacer una digresión. La bandera de Chile es este lucero de la mañana, el lucero de la mañana que anuncia el amanecer. Es Venus. Esa es la estrella de la bandera de Chile. Por eso que el fondo es azul y no es negro, porque es el amanecer. En nuestro primer escudo decía post tenebras lux, después de las tinieblas viene la luz. ¿Qué es lo terrible de esta idea tan maravillosa? Que es que somos un pueblo constantemente esperando la llegada del sol. En permanente espera, como el poema de Rimbaud, al amanecer asaltar las grandes ciudades, las Splendid Hills, como el poema de Neruda en el Nobel. Somos un país en una guerra interior, un continente en una guerra interior, por una utopía, por una espera. Lo único que uno tiene dentro, como escritor y como político, es el anhelo de que este bregar constante rearme el archipiélago como un rompecabezas, el archipiélago de Chiloé, reconstruye ese camino para que podamos llegar algún día a esa ciudad de los Césares. Esa es la verdadera guerra interior, esa es la verdadera batalla, revolución, guerrilla interior a la que uno está votado. La guerra interior es un libro escrito contra el olvido, una manera de exorcizar esta enfermedad que como país tenemos, que como continente tenemos. Es un rito ocultista, escrito por un medium, por un brujo, por un chamán, por un ángel negro que está dispuesto, como lo decía, a exorcizar el horror de este minuto, mirarse hacia adentro y ver esa guerra interior que día a día circula en nosotros mismos. De 22 relatos, Jorge Baradir vuelve a la ficción, aunque nunca se ha ido, entretenidísimo y muy recomendado. La guerra interior es un zoológico de mutantes. Fue el producto de un tremendo esfuerzo de andar recorriendo el espacio-tiempo para recuperar todos esos bichos que fui soltando, esos tumores que fueron saliendo de mi cabeza, esos fetos y subproductos de mi encéfalo que salieron a vivir por ahí, lasearlos, meterlos en un buen redil y meterlos en esta caja con dos tapas. La guerra interior es una pelea que tienen todas las personas. Lucha con sus demonios, lucha con sus obsesiones, lucha con sus sueños, sus anhelos, pero también sus pesadillas. La guerra interior de cada persona es una pelea por mantener cerrada la puerta del sótano de tu mente, donde están enterrados todos esos demonios desgraciados que te quieren venir a comer. Tu propia sombra, el asesino que tienes adentro, el tipo descabellado, el que quiere lanzarse al ferrocarril, ese que cuando está parado al frente del metro y viene, dice, tírate. ¿Lo escucháis, cierto? Ese. Ese es uno de los soldados de esta guerra interior. Espero que les guste. Está escrito con todo el esfuerzo de mi fiebre y de mi rabia, de mi demonio, y de mis ganas de ofender al cosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!